Hace un par de días tuve la ocurrencia de decir que Víctor Jara era un candidato perfecto para la aplicación de las leyes que pretenden sancionar la incitación al odio. Paréntesis, estaba hablando de leyes que pide siempre la izquierda y que yo al menos considero aberrantes. El hecho es que mi intención era doble. Por una parte, hacer presente que ese tipo de iniciativas se prestan siempre para abusos, porque resultan sumamente funcionales para los que entienden la política como el arte de hacer desaparecer las posiciones contrarias a las propias. Por otra parte, también quería desmitificar la figura de quien a estas alturas se ha convertido en una especie de santo del laicismo y que, tendrán que perdonarme sus adoradores, estaba muy lejos de ser un santo. En efecto, yo creo que lo que Víctor Jara hacía a través de sus canciones no era tanto una crítica social al estilo de los prisioneros, por ejemplo, como una apología de la lucha de clases. Muchas de sus canciones destilan resentimiento y otras invitan directamente a vulnerar el estado de derecho, es decir, a tomar acciones que conducen siempre y de manera inevitable a guerras civiles. Porque así es la cosa. La paz que caracteriza la modernidad está directamente relacionada con el respeto al derecho de propiedad. Y el estado de guerra permanente en que se vivía en la antigüedad tenía que ver justamente con que ese derecho no estaba consagrado. Así es que, llámenle justicia social a las tomas o a las expropiaciones, si quieren, idealicen hasta donde les plazca, pero no pretendan ignorar la evidencia histórica. Cuando la propiedad del otro se atropella, corre sangre. En fin, yo sería la última en pedir la aplicación de una ley como la que castiga la incitación al odio. Pero eso no quita que Víctor Jara haya sido, en esencia, un odioso. Un odioso que tenía a Fidel Castro de referente. Cito una parte de sus canciones. ¿Qué más te puedo ofrecer si no continuar tu ejemplo, comandante, compañero, viva tu revolución? Un odioso que no tenía problemas con los militares ni con las armas si es que servían a su propia revolución. En la misma línea de Allende que los incluyó dentro de su gabinete. Un odioso que tenía a un asesino, al Che Guevara, de modelo y al que le compuso también una canción. Como es obvio, esta opinión mía no tiene por qué ser compartida. Pero de ahí a decir que quien la sostiene está justificando con ella el asesinato. De manera taxativa y en numerosas oportunidades, además, me he manifestado contraria a cualquier tipo de coerción de la libertad de expresión. Tanto se afecta a personas que considero afines desde el punto de vista político como si no. Así las cosas. Es ridículo y claramente maliciosa la intención de quienes pretenden ver, en mi opinión, algo así como una justificación de su asesinato o lo que es peor, una especie de apología de la crueldad. Lo que pasa es que buena parte de la izquierda tiene una clara vocación totalitaria y esta queda al descubierto cada vez que alguien tiene la osadía de cuestionar puntos de vista que ellos, con un voluntarismo francamente repugnante, pretenden erigir en verdades oficiales. Señores, no soy yo la que tiene problemas para tolerar posiciones políticas que no comparto, porque la única herramienta que utilizo para la divergencia es la de la razón. Aspiro a ganar con ella y no con prohibiciones como ustedes. No soy yo tampoco la que pretende anular las diferencias a través de la descalificación moral, porque lo que uso son argumentos y no adjetivos calificativos. No soy yo la que hace la diferencia de ustedes, que son incapaces de oír a los quincheros, yo puedo deleitarme con una canción de Silvio Rodríguez o del mismo Víctor Jara. Lo que pasa, señores, es que ustedes no actúan de mala fe, sino por fanatismo. El fanatismo es el que les hace insoportable tolerar que alguien tenga una interpretación de los hechos distinta a la suya. El fanatismo es lo que no los deja ver, sino por un lente monofocal, en el que todo lo que no cae dentro del ángulo que ustedes alcanzan debe ser proscrito. El fanatismo es el que los ha transformado en unos absolutistas. El fanatismo es el que no les permite convivir pacíficamente con personas que piensan y que sienten de una manera distinta a la que ustedes consideran válida. Ustedes pueden tener sus opiniones y nadie les niega ese derecho. Pueden construir sus propios símbolos y sacralizarlos, pero no pretendan que todo el resto haga lo mismo. Eso, señores, es totalitarismo. Eso no es aceptable. Eso es profundamente antidemocrático. Y es que ustedes, en el fondo, no creen en lo que dicen creer. Los derechos humanos, la democracia, no son principios que los inspiren, sino instrumentos que usan y desechan cuando les conviene. Ustedes no son demócratas ni humanistas. No creen en la libertad, porque las diferencias no son algo con lo que ustedes sean capaces y estén dispuestos a convivir. Anularlas y anular al que les ofrece resistencia está en la esencia de su forma de entender la política. Podría terminar diciendo que condeno la forma brutal en que Víctor Jara fue asesinado, pero no tiene mucho sentido. Acá cada cual entiende lo que le da las ganas. Y por eso mismo, cualquier matiz que yo haga a propósito de su figura será interpretado de manera automática como algo así, como una justificación de su muerte. Así las cosas me remito a repetir lo que dije la semana pasada. Algunas canciones de Víctor Jara me gustan y las oigo con cierta frecuencia. Pero si siguiéramos la lógica de la izquierda, hoy debería ser condenado por incitación al odio.